Buenas tardes. Buenas noches de nuevo. Empieza la hora de pensar en el entrenador del século de fútbol, de Rubén Baraja. Le dimos turno para preguntar. Por siempre, por la hora, míster. Gracias. Sí, bueno, al final todos los partidos tienen algún pero, pero tenemos que irnos también a lo positivo. Yo creo que hemos iniciado muy bien el partido. Los primeros 15-20 minutos han sido muy buenos. Hemos tenido varias situaciones, además de los dos goles. Y quizá el 2-1 que hemos recibido nos ha frenado un poquito, sobre todo en la confianza y demás, hasta el descanso. Yo creo que después del descanso hemos rectificado bien las dos o tres cosas para tener un poco más de continuidad en la circulación, haciendo que Javi viniera un poquito más cerca del juego. Y la verdad es que la segunda parte, evidentemente, cuando tienes situaciones para definir el partido, matarlo y acabar con otro tipo de resultado, si no las haces, que es un poco lo que nos pasó el otro día en Girona, pues provoca que puedas sufrir en alguna acción de balón parada o en algún golpeo, en algún rechace. Y bueno, pues yo creo que hemos controlado bien y para mí creo que hemos sido superiores en el partido y los tres puntos son totalmente ganados a conciencia. Sí, pero ya te digo que me quedo con lo positivo. Al final teníamos enfrente un rival de nivel, o sea, el Córdoba es un equipo que estaba primero, no por casualidad, sino porque ha hecho… Eso yo te hablaba desde las cosas positivas. Sí, exacto, exacto. Entonces, para nosotros era muy importante sumar hoy y luego después también, lo que tú has comentado, que hacerlo aquí en casa contra el líder, en el Martínez Valero, que también veníamos tiempo sin ganar aquí, de dos a una, pues yo creo que nos va a dar un plus de confianza y luego nos vamos con ese regalo para nosotros y para la gente, para los aficionados de leche que han pasado un año tan malo y bueno, pues contento de esta situación. Los jugadores la verdad que estaban muy felices. Sí, porque bueno, al final, cuando un equipo se echa más atrás con 10, pues tienes que tener más paciencia, tienes que tener más tranquilidad en la circulación y hemos estado un pelín precipitados, hemos tenido varias pérdidas y luego ellos han salido de alguna situación en la contra y nos ha faltado parar esa contra y bueno, yo creo que el descanso nos ha servido para rectificar y ya a partir de la segunda parte hemos controlado mejor, hemos tenido más circulación y bueno, varias situaciones para haber hecho el tercero. Pero sí que es verdad que tenemos que intentar que ese tipo de situaciones, sobre todo después del 2-1, que no nos afecten, ¿no? Pero al final nos ha afectado un poco y nos ha costado llegar al descanso. No hemos tenido esa claridad, pero bueno, lo importante es que nos tiene que servir eso para otras situaciones como esas, ¿no? ¿Y qué significa estar en nuestra competición con el equipo de competición? Bueno, simplemente me dice que el trabajo que estamos haciendo, bueno, pues ahora se está traduciendo en resultados. Creo que hoy era un partido que lo hemos encarado muy bien contra un gran rival y creo que la salida del equipo ha sido con mucho hambre, con muchas ganas de, con mucha necesidad de buscar en los puntos y bueno, la lástima es que no haya tenido un resultado un pelín más tranquilo, ¿no? Para poder disfrutar un poco más todos. Sí, ha sido un partido accidentado porque, bueno, pues hemos, los dos centrales, Armando ha tenido que salir porque tenía un corte y había perdido un poco de visión en el ojo izquierdo, creo que era, y entonces, claro, hemos tenido que cambiarlo rápidamente y Lolo le ha pasado lo mismo y, bueno, Sergio sí que ha tenido un pequeño calambrazo, unas molestias y, bueno, para evitar riesgos hemos decidido cambiarlo, pero no, en principio no es nada preocupante. Bueno, no voy a entrar a valorar opiniones sobre situaciones que puedan pasar algunas otras, yo simplemente he hecho el cambio porque esto nos podía dar la posibilidad de correr la contra, de hecho he interpretado muy bien dos o tres acciones para poder correr la contra y, bueno, pues al final lo importante es que el que salga después empuje, ayude y aporte cosas al equipo y ha tenido para mí, ha tenido buenos minutos y luego, pues cuando el equipo está en ese ritmo, en esa intensidad, pues a veces no es necesario hacer el cambio porque el que entra no está en el mismo ritmo y por eso he aguantado un poco más porque yo al equipo lo veía que estaba bien. Ministro, dos cosas muy positivas, por un lado Sergio León que está tremendamente efectivo con diez jugadores ya sin que existe en la liga y por otra que él se ha ido con el ganador de la liga. Bueno, de momento nos vamos de vacaciones un poco más tranquilos, con dos buenos resultados, con dos buenas victorias, yo creo que hoy tiene mucho valor, como decíamos, el ganar al líder y en casa nos daba un plus de significado y, bueno, pues al final Sergio es el finalizador, el que está ahí para hacer los goles y, bueno, hoy ha hecho el penalti y luego ha hecho el segundo y esto es lo que le reclamamos a él, que esté para finalizar, incluso ha podido hacer el tercero luego en otra acción. Entonces, bueno, pues es un poco la exigencia que yo siempre le pongo, que no se conforme, que siga mirando hacia arriba, hacia adelante y que se quiera superar cada partido. ¿Esperabas que estuviese este nivel, Sergio León? Bueno, creo que venía de unos buenos números el año pasado y, bueno, pues la sensación un poco es que a través de la confianza, a través del trabajo, a través de un poco la idea de juego que tiene el equipo, pues él al final es el finalizador y el que está, de alguna manera, dándonos la posibilidad de sumar puntos. Pero yo creo que viene a través del trabajo colectivo y del trabajo del resto del equipo, él es el que está haciendo que sigamos ahí peleando. Tres últimas, Noi. ¿No es posible que un poco de la piedra, además de que se ha retirado, al final no se ha hecho una brecha, al final no se ha hecho una brecha, no, en principio solamente son los cortes, que son dos cortes en los pómulos y, bueno, en principio lo normal es que se recuperen con normalidad y en estos días de descanso puedan venir luego ya sin problemas. No hemos tenido ninguna situación que pensemos que no nos pueda evitar que puedan estar en el siguiente partido. ¿Y el último partido de la competencia que se le mostre a la competencia? Bueno, sinceramente me conformo con que el equipo siga compitiendo, que sigamos transmitiendo buenas sensaciones, que estén los partidos, que sea un equipo con la energía con la que hemos visto hoy, con el convencimiento en el trabajo en los partidos, con el creerse que podemos ganar a cualquier equipo y a partir de ahí, pues como todos, ¿no? Resultados, sumar y mirar hacia arriba. Pero vamos, me conformo con que el equipo siga siendo competitivo, como lo está siendo ahora, ir paso a paso, ir partido a partido y que sigamos creciendo. Eso es mi objetivo. ¿Usted no se ha llegado a hacer la vuelta? ¿Qué más o menos el jugador es el que se preparó en el domingo? ¿Qué más lo ha sido hace con esta experiencia que tiene el preso también de la competencia? Bueno, hasta dónde puede llegar, no lo sé. Mi objetivo pasa por intentar ganar en cada partido y que el equipo compita bien. Y no me planteo nada más. Nosotros no vamos a renunciar a nada, pero tenemos que ir pensando simplemente en lo que nos va sucediendo cada semana y cada rival. Y la valoración que hago, pues, de mi punto de vista, es siempre, o debe ser positiva, porque cuando hablamos de dónde venimos y lo que hemos vivido este verano, que a mí personalmente es una cosa que no se me olvida, pues le doy mucho valor al trabajo de los chicos, a cómo han creído en lo que hacemos y, bueno, pues ya se traducen en resultados. Creo que es para estar satisfechos llegar a estas alturas con estos puntos y, bueno, pues ahora descansar, recuperarnos bien y pensar en el futuro, que va a ser una segunda vuelta muy larga y tenemos que prepararnos bien para lo que va a venir. Bueno, al final todos los equipos siempre se puede mejorar. Nosotros estamos valorando todas las posibilidades y, sobre todo, lo que queremos es si hay posibilidad de que venga alguien que venga para aportar y no queremos traer jugadores para rellenar. Queremos jugadores que vengan con la ambición de venir al Elche para hacerse un hueco, para trabajar, en el mismo planteamiento que en verano y, bueno, también dependerá un poco del mercado y, sobre todo, de la economía que tengamos. Pero ya te digo que esto es algo que se plantea siempre desde la perspectiva de mejorar lo que hay en la plantilla. Bueno, el otro día creo que, no sé, fue el jueves, comentamos que aún no tenemos la cifra real que podemos esto, pero, bueno, trabajaremos para intentar encontrar esos jugadores o ese jugador o los que puedan venir y que estén dentro del margen de maniobra que nos da la economía que tiene el club. ¿Vale? Muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad.